Hola, hola, yo soy Kika de Kika y Eddie Twins, pero ahora estoy sola. Bueno, no sola porque me acompaña mi hermana Lili. Aquí estamos. Aquí está Lili. Hola. Estamos aquí en el cuarto del hotel en Tijuana, Baja California, esperando a que lleguen nuestros hijos. Estamos en el hotel Palacio Azteca. Y esta es nuestra habitación. Esta es la habitación. Acá está un... Es el jate. Y este es... Este es el baño. Este es el bañito. Chiquito pero bonito. Este, vamos a esperar a que lleguen nuestros hijos para poder salir a disfrutar un rato de aquí de Tijuana. Este, vamos a descansar un ratito y al ratito nos vemos. Ya estamos aquí, continuamos aquí en el hotel. Vamos a dar un recorrido para que vean qué bonito está. Estamos aquí en el área de la alberca. Acá está mi hermana Lili descansando. Y vamos a ver el hotel en el que nos estamos aquí. Esto es la alberca. No sé si se alcanzan a ver. Ahí está el área de la alberca. Ahí está el restaurante. Acá está este edificio. Son las habitaciones. Aquí por mi hermana descansando. Dos horas después. Estamos aquí en Tijuana en el restaurante Red's Mex. Y vamos a degustar una sopita de fideos. Ahí está mi hermana Lili con su sopita. Falta que nos traigan el platillo fuerte. Vamos a ver qué nos... Está la entrada. Está la entrada. Este es el restaurante. Miren, está bien lleno. Ha de estar buenísimo porque hay muchísima gente. Ya está adornado con los adornos típicos de fiestas patrias en este mes. Bueno, aprovecho. Vamos a degustar esta sopita de fideos. Que es la entrada. Y ahorita a ver que nos traigan el platillo fuerte. A ver qué tal. Seguimos con el plato fuerte. Que es costillita en salsa verde. Con sopita de arroz. Lipolitos. Y tenemos aquí nuestra agüita de piña. Aquí está mi hermana se gustando su platillo también. Y aquí estoy yo. Provechito para los que están comiendo. Aquí andamos dando una voltita en la tienda Calimax de aquí de Tijuana. ¿Vale? ¿Vale? Ya no lo he visto. Sí. Sí. Oye, también chiquita. Se... Grosa. Gracias por ver el video. Hola, hola. Estamos aquí descansando un ratito en el lobby del hotel. Aquí en la sala de... en la salita esperando a que vengan mis hijos. Ay, pero ¿qué creen? Me falseé y que se me hincha mi tobillo. Ay, no les digo. A mí la tía Juana no me quiere. Miren. Así mi pie. Se me inflamó mi tobillo y pues tuvieron que vendérmelo. Pero pues de moda. Aquí seguimos. Esperando un ratito más a que lleguen, como les decía, que lleguen mis hijos. Y mi hermano anda ya, este, allá adelante que le iban a regresar un dinero, no sé qué, del hotel. Desde la mañana, fíjense, ya apenas se lo van a regresar. Pero bueno, así las cosas, como ven. Miren. Aquí está el hotel y allá está mi hermana. Mi hermana Lili. Mi hermana Lili. Gracias por ver el video.